Amigos de Sector Comic Mx, bienvenidos al video de la semana Y pues en esta ocasión ya inicia esta historia que es el reinicio de Superman post crisis Y pues nos llego con variante que según cuenta la leyenda Esta fue la primer variante en la historia de los comics de DC Pues bueno ya se encuentran los puestos de revistas También llego el anual número 3 de Superman El origen de Savage Y también Batman número 48 con la portada variante de Adult Coloring Y Marvel como que me esta fallendo con su evento de Civil War 2 No esta del todo, no me convence muy bien Pero bueno veamos los demás ejemplares que llegaron en imágenes ¡Gracias! Bueno pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, en el Facebook Que ya están algunas reseñas de estos ejemplares Y pues agradecemos su preferencia porque ya tenemos más de 15 mil likes Y pues la verdad nos sorprende, no pensábamos llegar a tantos Puesto que pues como siempre lo decimos Nuestra labor es la de pues que hacemos reseñas de lo que podemos consumir Afortunadamente tenemos gustos diferentes en el sector Y pues eso nos ha ayudado bastante Entonces pues nos vemos a la siguiente y saludos